La verdad que saludar la racionalidad que primó, bueno, venimos trabajando desde la gestión de la vice intendenta y del propio intendente Adán Bal, en buscar los consensos, más allá, digamos, de que, bueno, más allá de las diferencias, más allá que la ordenanza, es cierto que cedimos en parte, pero se cedió en función de lograr una ordenanza que me parece que nos pone, también dotamos al Ejecutivo de recursos necesarios. Hoy hablamos en el recinto que nosotros teníamos dos objetivos fundamentales cuando se asumió. Uno era ordenar las cuentas y la finanza y después restablecer los servicios y mejorar los servicios públicos. Mayo nos agarra la pandemia, digamos, nos aparece este flagelo mundial, paraliza la planificación y con los recursos que teníamos venimos haciendo lo imposible, digamos, para la prestación de los servicios. Bueno, este préstamo que me parece que lo medular de este proyecto de ordenanza, que son 600 millones de pesos, 300 millones para la compra de maquinaria, implica dotar al Estado y a las distintas reparticiones de las herramientas de trabajo para poder seguir mejorando y ampliando, digamos, la prestación de servicios. El tema de la inversión en obra sanitaria, bueno, era necesario un préstamo de 300 millones de pesos para comprar más maquinaria y poder dar respuestas urgentes, más ágiles en distintos lugares que hoy el vecino de Paraná tiene, la rotura de caño, la cloaca, seguir con el plan intensivo de bacheo, el tema, digamos, de la recolección de servicios y la problemática del agua. Bueno, todas estas cuestiones me parece que esto fortalece al Estado y fortalece la política activa que se está llevando adelante porque ahora sí vamos a poder contar con recursos para la compra de equipamiento y maquinaria.